Saludos amigos de YouTube, vamos a ver una extraordinaria partida de ataque del maestro internacional más joven de la historia, Faustino Oro. Esta partida se jugó en la plataforma de liches.org. El ritmo de juego es 3 más 0. Fausti de piezas negras se enfrenta al maestro internacional ucraniano, Dmitry Mishuk. Bueno, sin más, vamos a saltar directo a la acción. Abre con D4 aquí Mishuk, caballo F6, C4, E6, caballo F3 y ahora B6. Tenemos la defensa india de dama, G3 para oponer al alfil de B7, alfil B7, alfil G2, alfil E7 van desarrollando las piezas, ambos se enrocan, caballo C3 y ahora caballo E4. Que monta un bloqueo sobre la casilla E4, amenaza a comer en C3, doblando los peones. Alfil D2 para recapturar en C3 de alfil y evitar que le doblen los peones. D6 habilita la casilla en D7 para desarrollar el caballo. Dama C2 metiendo presión sobre el caballo en E4 y F5 sosteniendo. D5 para intentar bloquear al alfil de B7 y aquí Fausti decide comer en C3 y ahora juega E5 ganando espacio en el centro. E4 y F4 interesante. Bueno, caballo D2 y alfil C8, ¿no? Fausti ya ve que el alfil en B7 está chocando contra un muro de peones, está bastante pasivo, por eso lo redirige hacia una mejor diagonal. Bueno, B4 y caballo D7 para llevar el caballo F6. De a poco Fausti va trayendo piezas al flanco de rey para montar un ataque contra el rey blanco. Bueno, A4 y caballo F6. A5 intenta abrir por ahí el flanco de dama. La idea es comer y no puede recapturar de peón porque la torre en A8 estaría colgando. Por eso Fausti juega alfil D7, ya contra A por B, puede recapturar de peón y la torre ya está defendida. Aquí Michou juega a torre C1, que es un error por ahí. Había que comer en F4 y, por ejemplo, en caso de peón por, la idea sería comer en B6. A por B, comer en A8 y después meter esta fortísima jugada de E5. Fíjense que ya hay temas en este diagonal, así que si comes en E5, que sería un error, te meten este D6 atacando la dama y atacando al alfil al mismo tiempo. Bueno, en la partida fue torre C1 y aquí caballo G4. Buena jugada de Fausti. La idea es comer en G3, abrir la columna F y entrar con la torre en F2 o con el caballo, dependiendo de cómo juegue el blanco. Bueno, Michou admite su error y juega torre F1 para proteger la entrada en F2, alfil G5 de Fausti y C5 aquí por parte de Michou. Era muy importante aquí jugar con caballo F3 para tener más piezas en la defensa. Bueno, en la partida fue C5 y aquí Fausti aprovecha para comer en G3 y ahora dama F6. Buena jugada. La idea es venir con la dama H6 y dar mate en la casilla H2, ¿no? También dama F6 pues mete un poco de presión por aquí sobre F2. Caballo F3 de Michou y dama H6. Buena jugada de Fausti. La amenaza es torre por F3, eliminando el defensor de la casilla H2. Michou metió torre D1. Aquí había que jugar con caballo H4 e intentar bloquear la columna H de alguna forma. Bueno, en la partida fue torre D1 y torre por F3. Bombazo brutal por parte de Fausti. Extraordinaria jugada, eliminando el defensor de la casilla H2. Michou comió esa torre y ahora jaque, rey F1 y alfil B5 jaque que ya fulmina la partida, ¿no? Aquí es muy poco lo que el blanco ya puede hacer. Si alfil E2, dama H1. Si rey E1, dama G1. Es mate. Y por último torre D3, pues simplemente alfil por desviamos a la dama de la defensa de la casilla F2. Tras dama por, comemos en F2 con mate. Por eso tras la jugada alfil B5 jaque se rinde ya Michou y partidón espectacular de Faustino Oro que mete una joya de ataque en la defensa india de dama. Y bueno amigos, hasta aquí el video. Espero que les haya gustado. No olviden dejar su like, suscribirse al canal y nos vemos hasta la próxima.